¡Suscríbete al canal! El juego de Duel Monsters dentro de la saga pero 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 van a aparecer nuevos personajes misteriosos Una figura directamente desde Egipto, el misterioso Yadi va a aparecer en este segundo tomo Y el hermano de Mokuba va a jugar con los Capsule Monsters Todo esto y más lo veremos a continuación en la reseña de esta semana junto con un par de sobrecitos de Fortnite De la colección número 28 de Hulk y de la colección número 26 del Gran Goku de Gran Dragon Ball Super En esta nueva tanda así que vayámonos derechito al vicio Vamos a ver que en este segundo tomito de Shubi el personaje que aparece en la portada es el propio Shubi Pero es su versión faraónica, su versión de Egipto mucho más fachero y que juega el juego de cartas En la parte de atrás nos vemos un poquito la sinopsis y ya ven que en la parte de adentro tenemos la segunda carta del juego de tarot de estas 22 tomitos Que van a aparecer todas ahí ilustradas en un color ahí en un estampado dorado Y ya tenemos a la número 2 que es The High Predest que es la sacerdotisa que es nada más y nada menos que Ishizu Un personaje que va a aparecer mucho más adelante si es que no la recuerdan del anime Mirá el efecto dorado que queda es bárbaro Brilla, brilla directamente del otro lado de la página Pero bueno, bueno, bueno Después del primer duelo que tuvo Shubi contra Kaiba Acá vamos a ver todo el índice de este segundo tomito Del capítulo 13 hasta el capítulo 25 Nada más y nada menos Vamos a ver que Shubi ve que hay una exhibición egipcia dentro del museo de su pueblito De Ciudad Dominó Ahí entonces empieza en el capítulo 13 El hombre que vino de Egipto parte 1 Este, bueno, después vamos a ver un poquito de detalles sobre este arco Porque es un arco entero lo que veremos a continuación Shubi y sus amiguetes van a ir al museo junto con el abuelo Porque el abuelo conoce a uno de los expedicionistas Que fue el que organizó todo, todo este evento egipcio Pero acá como vemos bajando desde un avión Vamos a ver un misterioso egipcio llamado Yadi Que posee otros artículos del milenio Vamos a ver que incluso cuando se cruza por primera vez con Shubi El pequeño Shubi Van a ver una momia egipcia y Yadi se pone a llorar Por cuánto tiempo esa momia ha estado ahí resguardada y se ha vuelto una exhibición nomás Pero Yadi, ¿por qué está ahí? Porque quiere castigar a quienes robaron todos estos artículos egipcios Y el director de este museo tiene planeado quedarse con el artículo del pequeño Shubi Haciéndole una trampa, intercambiándoselo por otro Para vendérselo a otro vendedor A otro coleccionista de estas obras De la cultura milenaria directamente De la cultura de los museos Entonces Yadi va a ir a castigarlo usando la balanza del milenio La cual va a medir directamente Acá lo vemos por primera vez Va a medir el peso de sus pecados El peso del corazón de quien lo esté controlando Para ver si lo devora su propia mente Su propio corazón Recuerden que para el japonés Directamente la mente o el corazón Utilizan casi las mismas palabras Vamos a ver que en el Egipto antiguo Aparecen bestias Aparecen bestias para devorar Esta bestia es la representación De las fechorías de este sujeto Obviamente es una bestia mental Pero sin la mente no vive el cuerpo Entonces después se va a cruzar con el pequeño Shubi Al enterarse que está el rompecabezas del milenio Completado después de más de 3000 años De haberse perdido Pero lo va a poner a prueba Quiere saber cuál es la verdadera mente Y el corazón de Shubi Y para eso utiliza la llave del milenio La cual le permite viajar dentro de las habitaciones Mentales de quienes les tire directamente el hechizo Pero que hay en la mente de Shubi En un cuartito hay juegos Todas cosas puras, infantiles y divertidas Del pequeño Shubi Pero en la otra hay una puerta egipcia Una misteriosa puerta donde está la sombra Donde está Yami Donde está ese sujeto Que todavía no sabemos su nombre Pero que es la segunda personalidad Que despertó al poder abrir El rompecabezas del milenio Es así como al entrar en su habitación Se va a enfrentar a Shubi En un jueguito Uno de los jueguitos que Shubi tiene Para atrapar a Shadi Un jueguito labir... Medio labirézco Medio labir... Labiréntico mejor dicho Labirézco no es una palabra Así que perdonen que invente esa palabra Pero es un laberinto mental Shubi no sabe quién es realmente Pero está lleno de trampas Y esas trampas es algo que veremos A lo largo de los siguientes duelos Vamos a ver que Shadi En esta ocasión Termina perdiendo Y yéndose de la mente de Shubi Sin poder decirle nada más Que hace mucho tiempo Que lo ha estado esperando Que ha estado esperando Que este rompecabezas eligiera A su pro portador Es así como se lo termina devolviendo El pequeño Shubi Shubi se va tranquilo Como que tipo más raro Un tipo egipcio Pero después de presentarse Con su nombre Lo está esperando Quiere vengarse del faraón Quiere vengarse Entonces en el capítulo El otro pecador Va a tratar de ir primero Ya fue contra la vida del director Ahora va a ir contra la vida Del amigo del abuelo de Shubi Que es este expedicionista Directamente Para vengarse de él Entonces este tiene miedo de morir Pero Shubi tiene planes peores Que la muerte para él Va a transformar en un zombie vivo Para atacar a Shubi Y a sus amigos Para así sacar al otro yo de Shubi Para rebelárselo En frente de los demás Para obligarlo directamente A jugar contra él Ahí vemos como todos tratan De combatir contra Shubi Shubi los controla Los manipula Los pone en peligro Hace que el director zombie Vaya tras ellos Shubi le rompe los dientes Con un par de puñetazos Porque este Joy Es un Joy malandra Es un Joy luchador Es un Joy Que se la pasa peleando En el colegio Pero, pero, pero Vamos a ver que entonces Corre peligro la vida de Thea La pone ahí en la azotea Con un par de jueguitos Donde Si Shubi Muestra la debilidad De su corazón Tres veces Se van a romper Los tres hilos Que atan a la pobre Thea Y que la va a hacer caer Al abismo Por encima de esa planilla Pobrecita Pero si Shubi Logra romper Esa estatuilla egipcia De Shadi Representando La debilidad de su corazón La va a poder salvar Cuando esta toque Directamente La llave del milenio Vamos a ver que Shubi Entonces Juega un par de Juegos de miedo Un par de jueguitos egipcios Que le está Tendiendo Shadi Con sus poderes mentales Pero obviamente Como sucedió con el director Estos juegos mentales Le pueden destruir La cabeza directamente Pero Shubi Logra pasarlos Logra pasar Cada uno de estos juegos Confiando No solamente en sí mismo Sino en sus amigos Porque después Cuando Thea está Al borde del precipicio Shadi va a ser Una sombra Una sombra de Joy De su mejor amigo Pero cuando todavía Era bully Cuando todavía Lo maltrataba a Shubi Y este está Atrapado en la mente En los recuerdos Del pequeño Shubi Pero Shubi confía En su amigo Sabe que su amigo Se volvió Alguien cercano a él Y que dejó de ser malo Entonces Va a dejar que Esta sombra También No lo ataque Va a dejar que Este decida su destino Pero Thea Una de las cuerdas Que la estaba atando Se estaba por romper Pero Shadi Empieza a dudar Y Shadi entonces Va a perder este duelo Cuando Shubi Con la ayuda de Joy Logren salvar A la joven Thea Y acá mirá Como quedó Hecho zombie El pobre Expedicionista O como se dice Expedicionista O se dice No me acuerdo El nombre Que tienen Los que trabajan Como Indiana Jones Casa recompensa Buscadores de tesoros Es un arqueólogo Ah ahí está Es un arqueólogo El pobre tipo Que quedó como un zombie Pero entonces Shubi Con la ayuda De sus amigos Logra vencer El hechizo de Shadi Y Shadi se larga Quitándole el hechizo A este arqueólogo Pero volverá Volverá nuevamente Para volverse A cruzar Con Shubi Y con su otra versión En el siguiente capítulo Vamos a ver El enfrentamiento De las mascotas digitales Aparecen por primera vez Los Tamagotchis Que estaban de moda En ese 1998 De Japón Como en todo el mundo Y entonces Ojo, ojo, ojo Con esto Porque aparece Un Shubi chiquito Un Shubi virtual Pero bueno Esto también es Una especie de Una especie de ¿Cómo te puedo decir? Una especie de parodia También de lo que veíamos Que pasaba con Digimon Con Pokémon Que Digimon Nacía también De unos Tamagotchis Hechos por Bandai En esos años Y que los podías hacer Pelear entre ellos O ser amigos Entre ellos Pero acá aparece Entonces un Bravucón Que dice tener El más poderoso de todos El más legendario De las mascotas virtuales Que encima En un principio Se va a hacer más fuerte Más fuerte que los demás Pero nos vamos a dar cuenta De que esta mascota Como una especie de virus Que vive dentro De ese aparatito Que quiere comer No solamente La energía de este sujeto Al volverlo Una especie de De su esclavo virtual Al estar pendiente Todo el tiempo De él Sino que quiere comerse Los datos De otras mascotas Se come el duraznito De la pobretea Quiere pelear Contra la pequeña bestia De Yugi Pero Yugi Al haberse hecho amigo De la mascota de Joy Se volvió más fuerte Y fue capaz De protegerse por sí misma Un capítulo Bastante medio rápido Más tarde De medio chapa Pero está bueno Que pudiéramos ver Otro juego más Dentro de este universo De minijuegos Que aparecían En los mangas De Yu-Gi-Oh Al principio Pero en el siguiente capítulo Aparece El héroe americano Parte 1 Y parte 2 Donde veremos Que hay un chaboncito En el aula De Yu-Gi Que es fanático De los cómics Y Yu-Gi también Es fanático Mirá el estilo Comiquero que tiene Es fanático De este Zombira Zombira Que es un héroe Que en la oscuridad Se hace cada vez Más poderoso Pero cuando utiliza Sus poderes Se vuelve cada vez Más y más Un zombie Pero aún así Decide pelear Contra los malos Entonces su amigo Del colegio Hanazaki Es fanático De este Y lo lleva a su casa Su cuarto está repleto De figuras De zombira De juguetes De zombira Incluso tiene la máscara Porque este Al estar muy enfermo Todo el tiempo El papá trata De alegrarle Comprándole cosas De zombira Cada vez que viaja A Estados Unidos Es decir El pibe No solamente Está solo No solamente Está enfermo Sino que No tiene amigos Básicamente Entonces el papá Le dice a Yu-Gi Por favor No lo dejen solo A él Él trata de hacer Lo mejor que puede Y acá vemos entonces Como el pibe Hanazaki Está conectado Con zombira Con su papá En este intento De querer ser más fuerte Entonces el papá Cuando ve que Hanazaki Se disfraza de zombira Para salir a la calle Paga un par de punks Paga un par de vagos Ahí en la placita Para que finjan Ser unos villanos Y que le hagan Le den la victoria Directamente Al pequeño Hanazaki Pero pasa algo Estos pibardos Son re malandras Y entonces van a ir Al colegio De Hanazaki A buscar a Yu-Gi Y a los demás Pibitos Para maltratarlo Y así extorsionar Al viejo Para que les pague Muchos y muchos yenes Unos vagos totales Unos elincuentes totales Que incluso están armados Y todo Entonces cuando van ahí A la casa de Hanazaki Le dejan un mensaje Diciéndole Atrapamos a tu amigo Yu-Gi Será mejor que no vengas Va Que vengas solo Entonces el disfrazado De zombira Sin saber que le están Engañando Va Lo cagan a bifes Directamente Lo golpean Pero Yu-Gi dice Basta ustedes Voy a jugar yo Con ustedes Malditos Y agarra uno De los aerosoles Y los rodea Los rodea con de todos En un jueguito En un laberinto Hecho de llamas Para poder salvar A su amigo Hanazaki Entonces al final Nos damos cuenta De que Hanazaki Al haberse preocupado Por su amigo Al haber peleado Para tratar de salvar A Yu-Gi Ha logrado Hacerse un poco Más fuerte Más de lo que El papá pensaba Que era Y además Logró un nuevo amigo Lo cual está bastante copado Pero vamos al siguiente capítulo La batalla 24 Es el ajedrez De los monstruos De cápsulas O también conocido Como Capsule Monsters En inglés Vamos a ver que Los Capumon Como le decían En su momento Tuvo videojuegos Para la Game Boy Color Para la Game Boy Incluso para Playstation 2 Pero bueno De que va esta primer historia Vamos a ver que Yu-Gi Está jugando ahí Está directamente En un kiosco Queriendo sacar En unas máquinas De gachas Estas máquinas Que tienen huevitos Con juguetes Adentro Sorpresas Bueno De esta máquina Están los Capsule Monsters Que son como Los monstruos de Shugio Pero cada uno Con diferentes puntajes Y movimientos De estrategia Para jugar En un ajedrez Entonces está Con los pibes De primaria Que le dicen Ah pendejo Que haces Gastando plata acá De que aparece Un pibe Rodeado primero De otros pibitos Más malandras Un super cheto Total Que no es nada más Y nada menos Que Mokuba El hermano Por primera vez Veíamos a Mokuba El hermano de Kaiba De Seto Kaiba Acá lo vamos a recordar Shugio recuerda Haberle ganado a Kaiba Pero no sabe cómo Pero Kaiba Tiene cierto rencor Entonces El hermanito También lo tiene Y lo agarran Entre cuatro pibes Entre cuatro pibes De primaria Y entonces Y entonces Mokuba dice Te voy a retar Al juego de Monster Capsules Va de Capsule Monster Y se compra Directamente Toda la máquina Llena de los Capumons O sea Alto cheto La re plata Tría Entonces Se van a un Callejón Se van a uno De esos galpones Perdidos Que hay en la aduana Y lo reta Yugi A agarrar Al azar De la máquina Diferentes Capumons Pero los que agarra Yugi Son todos débiles Mientras que Los que agarra Mokuba Son más fuertes Pero Mokuba Le tendió una trampa Y decía Mokuba Está acá con un cuchillo O sea Re loquito Estaba Mokuba Le tendió una trampa Porque ya directamente Había planificado Con el vendedor De la tienda Dejar En un principio Los monstruos débiles Y después Los monstruos fuertes Para así Engañar a Yugi Para humillarlo En este juego De monstruos Yugi entonces Va a perder Uno a uno Las piezas De su De su De su mano Por así decirlo Y Va a tenderle Un movimiento Letal Único Inigualable Con el cual Va a vencer A Mokuba Pero no solamente Esto Sino que este Yugi Va a utilizar Sus poderes oscuros Para meterlo Dentro De un capumón Mental Así como lo hizo Con Kaiba También va a torturar La mente Del pequeño Mokuba Es así como Después aparece Una nueva Mira acá Aparece Un poquito más Sobre La historia De los juegos De Yugi Nos habla un poquito Sobre Ijizu Sobre La alta sacerdotisa Sobre la carta De Tarot Que aparece Al principio De este tomo Recuerden que Estos tomos De Yugi Cada uno Viene con Algunas reglas Sobre como Usar las cartas De Tarot Pero bueno En el último capítulo De este tomito Vamos a encontrarnos A Joy En la batalla El 25 El terror De una pulgada Joy y Joy Están pasando El rato Ahí En los juegos Arcades Como todos Los chicos De 1997 Y Joy Está ahí Como bueno Vamos a jugar Un ratito Vamos a vencer A este tipo Que se llama Kai Que es el campeón De todos Recuerden que En las máquinas Arcades Vos podías poner Tus iniciales Y eras el más El más poderoso Eras el mejor El más capo Directamente Si aparecían Tus iniciales En estas maquinitas Pero bueno Se encuentra A Yugi En una máquina De ahí De pelea Mientras Joy Le va a comprar Una gaseosita Una coca O una pepsi Y Yugi Le empieza a ganar Y ganar Y ganar A un pibe Que utiliza A un personaje De Bruce Lee Quien Está del otro lado De la máquina Y le empieza A golpear A Yugi Con de todo Diciéndole Así que te querías Un fanfarrón Por ganarme Bueno vamos a ver Si podés aguantar Unas piñas En la vida real Paf 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 Joy va a buscarlo Porque este le robó El rompecabezas Del milenio A Yugi Joy mira Está re enojado Directamente Y lo empieza A agarrar Pero el chaval Y le tiende De una cocucha Así vemos Y hoy reafirma Su amistad Con Yugi Y esa amistad Que después Se va a volver Legendaria Pero bueno Al final del tomo Vamos a ver Más palabras Sobre cómo Es el juego De cartas De Lluvión De las cartas Egipcias Que venían Cómo se utiliza Acá La posición invertida Y la normal De la carta De la alta sacerdotisa Algunas palabras Del autor Que acá está Bastante buena Porque nos comenta Un poco Sobre cómo En este arco Como al principio De este tomo El arco de Yadi No fue bien recibido Por el público Como que el tema Egipcio Que el autor Quería poner Si o si En su serie No estaba pegando Bastante bien Entonces Tuvo que dar Así Tuvo que Decir Bueno Voy a terminar Este arco Y voy a seguir Voy a seguir Pero más adelante Voy a meter De nuevo El tema de Egipcio Porque de eso Se tienen que tratar Yudio Pero 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 De alguna forma Pudo sobrepasar A lo que Le decían Los críticos El público O el propio editor De la revista Y bueno Se volvió un éxito Yudio Se volvió un éxito Pero tuvo que pasar Este mal trago Donde Él tenía que decir O sigo con mis principios Y mis ideas O le empiezo a cambiar Cositas Muy buen tomo Esperen un segundo Me encantó totalmente Primero La aparición de Yadi Me gustó un montón Le dieron como cuatro capítulos Al arco de Yadi Directamente Me gustó un montón Que le pusieron más misterio A la personalidad Del faraón Que todavía no sabemos Quién es No sabemos qué poderes tiene Ni encima Sabemos que empiezan A aparecer de a poco El resto de los artículos Del milenio Algo bastante copado Como reafirmaron La amistad de Yugi De Thea De Joy Y aparecieron nuevos juegos Lo Capu Monsters Los monstruos digitales Y vamos a ver Que en el siguiente tomo Si es que ya vamos a verlo Aparece por fin El arco De la venganza De Kaiba Pero bueno 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 Comentanos debajo Del video Que te pareció Yugio Que te pareció Este segundo tomo Y recuerden Que esto ha sido animado En lo que nosotros Conocemos como El famoso Yugio 0 La primera temporada De anime de Yugio Hecho Directamente Producido por Bandai Namco El cual Va En ese momento Se llamaba solamente Bandai El cual tiene Otro diseño Otro cambio de colores En los personajes Y después Saldría el anime De Yugio Duel Monsters Que conocimos Acá por 4 Kids Pero bueno Vamos a ver Fortnite Los sobrecitos Que nos faltan Por abrir En esta ocasión El número 28 Vamos a ver Si sale alguna Uy Que pasó Uy Nos readelantamos Vamos a ver Si sale un Hulk O algo tan poderoso Pero La primera carta Que aparece No es nada más Y nada menos que Un tremendo Mr. Beast 6000 ¿Quién es este Mr. Beast? ¿Quién no va a ser Mr. Beast En esta versión Robotizada Con un fondo ahí De color metalizado rojo Es el Mr. Beast De 835 puntos De ataque Que es uno de los Youtubers Más conocidos Directamente De todo Youtube Directamente ¿No? O sea Él te regala una isla Te regala un auto Te regala un shopping Directamente O te fabrica O te fabrica muchas casas Tecnología La siguiente carta Es un Al fin Tenemos un Bakugo El Katsuki Bakugo De My Hero Academia Aparece por fin Para completar La tanda de personajes De My Hero Academia Que sale en este sobre Es la carta Con 900 puntos De tecnología La número 4777 De esta colección Decime si sos fanático Del desquiciado De Bakugo Que hace explotar todo Después tenemos ¡Oh! Alto trofeo El Top Trophy Con 890 puntos De tecnología Es el trofeo mundialista De Fortnite La carta número 4771 Muy buena mano Realmente Y nos salieron Dos cartas Poderosísimas Vamos a ver entonces Si tenemos la misma suerte Con el sobre 26 De Fortnite De Dragon Ball De Dragon Ball Z A ver si ¡Wow! Vos lo viste, ¿no? ¿Viste qué salió? Vamos a ver Tenemos 5 cartas Y la primera que aparece Es ¡Virus! Tenemos a Virus Tipo puño Con un fondito dorado Ahí metálico Muy copado Con 860 puntos De puro ataque Seguido de La Hair Stopper La detiene corazones Detiene tu corazón Tipo tijera Con 940 puntos De puro ataque También Pero con un fondito Ahí Violeta Que está Muy bueno Vamos por la siguiente carta Que es La mochila Banks of Sabara Los colmillos del Sabara Tiene 805 puntos De tecnología Y es tipo tijera Seguido de Titan Drake Lo tenemos a Titan Drake De Obvio que sí La saga Uncharted Si no viste La película De Uncharted Te la recomendamos Es bastante divertida Y graciosa Vamos a ver que Este Titan Drake Tiene 980 puntos De tecnología Y la última carta Y la última carta Es un Oroboris Oroboris Que es un Oroboro Una serpiente Infinita Con 900 puntos De tecnología Nada mal Bien misterioso Bien poderoso Pero bueno En este segundo Sobre salieron Cartas muy poderosas También Cartas que no nos Habían salido En los unboxings Anteriores Así que Una buena mano Comentanos Cual es tu carta Favorita Cual ya tenés Y cuáles se faltan De estas dos colecciones Somos R-Cir Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Hecho de pasar el rato Nos vemos una próxima ocasión Llenando siempre Derechito al vicio Con nuevas reseñas Luego unboxings Mucho 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 Vicio por delante Claro que sí Farm Para Vricia Me 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 Me